Marisa Mercado, directora de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas de la UAS, dio respuesta al pliego petitorio de los alumnos que tienen tomadas las instalaciones de la escuela. La directora manifestó que respetarán en todo momento la ley orgánica de la UAS. En respuesta al pliego petitorio dirigido a quien suscribe como directora de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, me permito hacerle en el mismo orden en que fueron expresados. 1. Respuesta del Consejo Universitario al oficio del 22 de septiembre del 2016. Se les contesta por los conductos adecuados y en el mismo demandante puede solicitarlo al Consejo Universitario. Respecto a lo marcado a la ley orgánica, funciones y obligaciones del Consejo Académico de la Unidad, es y seguirá siendo política de esta administración, respetar y cumplir la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, reglamentos y disposiciones que deriven de la misma. La directora de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas adelantó que las cargas de trabajo para el semestre de agosto-diciembre serán entregadas el 21 de mayo. Dicho punto es otra de las exigencias del colectivo de alumnos. Las cargas de trabajo de base en tiempo determinado para el semestre de agosto-diciembre se entregará la propuesta a docentes y sindicato el lunes 21 del mes de curso, agendando una reunión de carácter sindical para su revisión por parte de los docentes. El programa operativo anual será nuevamente entregado y difundido de manera digital y será impreso y entregado a los consejeros y será agendado para la semana del 21 al 25 del mes de curso para su análisis en la ascensión de consejo. Respetuoso del sentir, actuar y pensar en mis compañeros docentes, consejeros, estimen que sus demandas planteadas están siendo atendidas puntualmente. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.